Buenas tardes, es un gusto estar aquí hoy en este webinar para PPP Américas 2021. Estamos presentando un de los papers que trabajamos durante los últimos meses. Tenemos un gusto de tener expertos de diferentes países de la región. Hablaremos sobre los temas de los dilemas y trade-offs de controles sobre las app. Hay la posibilidad de interpretación en inglés y en portugués. Y para este proceso tenemos la oportunidad de tener con nosotros diferentes expertos. Y aquí les agradezco enormemente la participación. Miguel Donovan de México, Orlando Palomino de Chile, Patricia Pella de Perú, Ayrton Roberto Ribén de Brasil, Rafael Gixson Morales de República Dominicana, Patricia Sampaio de Brasil y Vicente Banole de Brasil. Entonces, primero de todo, muchísimas gracias. Y con esto, la idea de este webinar es hacer una pequeña presentación del documento que estamos publicando y enseguida haremos una discusión con los expertos que trabajamos en este proceso. Es interesante recordar que este trabajo ha sido hecho basado en las experiencias regionales, que son muy heterogéneas y en ese sentido es un documento muy rico y nos permitirá una discusión sobre dónde estamos, cuáles son los desafíos, cuáles son las posibilidades de avanzar y lo que aprendemos en los últimos tiempos con COVID y digitalización. Entonces, un gusto. Y invito a la profesora Patricia Sampaio ahora a hacer la presentación inicial del paper. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes a todos. Yo gustaría agradecer inmensamente el convite del BID. Me gustaría agradecer la felicidad de rever a todas y todos. Somos un grupo muy activo. Soy solo la vocera de un trabajo. Me gustaría agradecerles a todos y todos. Es el resultado de un trabajo conjunto. Si puede pasar la próxima diapositiva, por favor. Esto es nuestro equipo que fue presentado por Michelle. Tenemos muchos países. La metodología de nuestro trabajo son reuniones quincenales a partir de temas específicos que tratamos. Nuestro trabajo tiene una representatividad grande por los diferentes países que están aquí involucrados. Tenemos Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y nuestra metodología fue partir de las experiencias de cada uno y personas del sector privado, del sector público, de los órganos de control. Y esta experiencia conjunta trae la riqueza de este documento que estamos presentando hoy. La metodología fue la discusión siempre después de la discusión de cada reunión y la participación esencial, muy activa, de todos los que están aquí presentes hoy, que es un grupo muy activo. Para empezar, los primeros temas discutidos por nuestro tema fueron los acuerdos iniciales, esenciales, para que pudiéramos entregar un trabajo de éxito. Y al inicio nos dimos cuenta que había decisiones a tomar con respecto a la terminología a usar. La primera fue exactamente que entenderíamos por una alianza pública-privada. En algunos países, como el Brasil, por ejemplo, la legislación tiene una visión restricta de lo que es propiamente una APP o PPP y separa las APP de las concepciones conocidas como comunes, que para tener una PPP es una prestación pecuniaria pública que sea de manera parcial o total. El grupo, al final, optó por una visión más amplia de PPPs, entendiéndolas como asociaciones o alianzas como iniciativas públicas y privadas que tienen como objetivo contrato de largo plazo para servicios públicos o servicios de la administración, contratos que se basan en matrices de riesgos predefinidos. Nuestro trabajo involucra las concesiones comunes y las que son sponsorizadas o administrativas. El punto siguiente sobre el cual tuvimos que llegar a un consenso es que entenderíamos por control, porque una primera mirada sobre esta materia puede sugerir que los controles fueran las entidades controladoras independientes, conocidas como tribunales de cuenta. Sin embargo, cuando discutimos casos concretos y la práctica de cada uno de los países, llegamos a la conclusión que el fenómeno del control es muy variado dependiendo del país y tiene agentes muy diferentes y con grados diferentes de relevancia. En países donde son más actuantes, los ministerios tienen roles más actuantes, entidades reguladoras para países de sectores que las instituyeron, son los controladores de primer grado, de primera hora, porque son los que fiscalizan estos contratos y la relevancia de la competencia en la formatación de los procedimientos de licitación que llevan a las contrataciones, a alianzas público-privadas, de modo que el grupo optó por una definición más amplia que nos pareció más adecuada para contemplar todo el fenómeno de un sistema, muchas veces complejo, de pesos y contrapesos, con una visión más completa que controlar un contrato de alianza público-privada. Ahora vamos a hablar sobre la actividad de control propiamente dicha. Nuestro estudio muestra que hay diferentes momentos para este control. A veces los controles llamados preventivos o ex-ante o algunos órganos actúan en el momento de la estructuración del proyecto, pari-paso, conforme avanza el proyecto, son presentados al órgano de control y de esta manera tenemos la intención de evitar errores y equívocos y paralizaciones de la ejecución de estos contratos. Pero hay muchos controles ex-post que actúan de manera posterior, actores que van a actuar ex-post cuando provocados, como por ejemplo el caso de los tribunales judiciales. Diferentes órganos van a actuar en diferentes momentos a partir de la estructuración del PPC, pasan por el momento del contrato y después por la ejecución del contrato hasta su término. Respecto al objeto de este control, cuando vamos a responder, a contestar a la pregunta ¿qué se controla? vemos que en algunos casos el control de forma y otro solo de procedimiento, una mirada a la estructuración del proyecto que observó las formalidades legalmente requeridas. En algunos países, dependiendo del órgano de control, tenemos el control de contenido como la revisión de las elecciones públicas que fueran hechas por el poder concedente, por el órgano del poder ejecutivo que está llevando a cabo un proyecto de APP. En diferentes momentos tenemos un de forma, un control y a veces un de contenido. Eso, tenemos diferentes maneras de control dependiendo del grado de exigibilidad. Órganos que editan meras recomendaciones que pueden o no ser seguidas por los gestores. Entonces, hay otros órganos que tienen el poder de hacer determinaciones al gestor bajo pena de nulidad o de una responsabilización personal de este gestor. Entonces, hay diferentes formas por las cuales se puede materializar este control. Notas técnicas, orientaciones, recomendaciones, hasta el límite de que sería un control, propiamente dicho, el poder de bloquear decisiones de gestores en la fase de estructuración de la APP, sea en la fase de ejecución del contrato. Después, analizar muchas experiencias de los países que componen este grupo y que pueden ser observados de manera más detallada porque tenemos muchas partes que ilustran nuestro informe, podemos observar que cada vez más se busca la actuación en el momento de la estructuración de los proyectos, buscando evitarse que después haya necesidad de paralizar obras, paralización de prestación de servicios, porque en el momento de la ejecución del contrato se observó una nulidad o algún equívoco, un error grave que va a bloquear la PPP o la PPE, impidiendo que pueda cumplir su objetivo final. Por donde se camina en términos de control, observamos que hay una directriz, directriz, que el órgano concedente habla con el órgano para prevenir fallas, prevenir eventos de captura y de esta manera generando proyectos más resilientes. El punto de transformación y también de atención que mostró el grupo fue la necesidad que tengamos atención también respecto al momento de este control, que sea un control rápido para que no tenga como resultado una forma más de bloqueo impidiendo que el proyecto de interés público, de servicios públicos, dejen de existir porque tardan de más los órganos públicos y perdemos la ventana política para que se concrete este proyecto. Observamos también con las transformaciones a favor de la colaboración con los órganos controladores, los procesos de digitalización y el uso creciente de inteligencia artificial para observarse y detectarse con antecedencia los riesgos a los proyectos de APP. El grupo también sentió la necesidad, especialmente porque nos reunimos a lo largo del año de 2020 para mencionar las transformaciones que el escenario de la pandemia de la COVID-19 trajo al fenómeno de los acuerdos de alianzas públicas privadas con la emergencia y la necesidad de contrataciones rápidas y contrataciones rápidas en un ambiente de incertidumbre relativa por la novedad que representaba la pandemia en términos de falta de historial y cómo lidiar con estas situaciones. Observamos que con COVID se catalizó más aún la visión de la relevancia de la intempestividad, de los controles y de la priorización de los proyectos de contratos por parte de los órganos de control. Observamos también una preocupación importante con los órganos de control por la necesidad de pruebas de desequilibrios económicos y financieros que se sintieron en muchos contratos de alianzas públicas privadas que estaban en curso en el momento del advenimiento de la pandemia. Doy un ejemplo, muchos concretos con infraestructuras de transportes, por ejemplo. Los lockdowns, las orientaciones de la menos movimentación de personas, muchos sectores sintieron desequilibrios contractuales, pero era necesario que el controlador estuviera muy atento a evitar y controlar las decisiones tomadas por los gestores sobre los equilibrios contractuales. Esto reenforzó el diálogo entre los órganos y los tribunales de cuenta y el pasaje del ambiente físico al ambiente online. Hizo una reducción de la burocracia, el envío de documentos y marcar turnos para reuniones. Y eso fue un punto positivo de mayor rapidez y contribución entre el órgano de control de los contratos de APP y los tribunales de cuenta y después, y también la tecnología que contribuyó al intercambio de informaciones, permitiendo un control con más rapidez. Estos varios controles que el grupo observó desde el papel de los tribunales de cuentas, del ministerio público, del poder judicial, el poder de los órganos, de la competencia, hizo que el grupo observara, eso está mencionado en el informe, que siempre hay un riesgo cuando se ponen múltiples controles. Entonces, de una parte, eso puede generar mejores proyectos porque muchos ojos ven mejor riesgos que solo dos ojos, pero también hay un riesgo de bloqueo porque si tardamos mucho en el proceso de control, podemos perder el tiempo político del proyecto. O sea, no podemos perder de vista que para el éxito de la contratación de un proyecto de APP, generalmente proyectos de grandes inversiones, de gran envergadura, de gran envergadura, el momento político del lanzamiento del proyecto es muy importante. La priorización, la adhesión de este proyecto para un gobierno específico tiene un papel importante para el éxito de la licitación para esta concesión. Y ahí, si ponemos muchas barreras para controles antes de los proyectos, corremos el riesgo de la aprobación que se puede perder la ventana política. Es un trade-off que todo país que construyó tiene que tomar mucho cuidado. En este sentido, también, si una contraposición de visiones puede mejorar el proyecto, muchas contradicciones, muchas decisiones en sentidos opuestos nos llevan al riesgo de bloqueo. Entonces, el informe busca identificar de manera ideal estos órganos. Tienen que tener papeles complementarios, dimensiones diferentes de un proyecto para que no tengamos muchos controles sobre el mismo elemento, el mismo tema que lleve a decisiones contradictorias. Un tercer trade-off sobre más controles antes o expo, o después. Más antes, tiende a generar proyectos más resilientes, más bien construidos, y, por ende, evitar que tengamos problemas de control en un momento posterior. Pero el exceso de controles antes lleva al riesgo que el controlador se vea en una posición de cogestor y que quiera dar opiniones, influir en cuestiones no solo meramente de problemas económicos financieros graves o de concepción, diseños de proyectos con fallas graves, pero dar opiniones sobre cuál es el mejor diseño o la elección pública, que sería el rol del papel y no del controlador. Entonces, hacer un balance entre el control antes y después me parece esencial para que no tengamos el riesgo de un exceso de controles antes. Y, finalmente, para concluir, el grupo tiene algunas sugerencias para construir y aplicar modelos exitosos de control. La primera sugerencia es la importancia de hacer que el controlador venga a controlar el proyecto en las primeras etapas, evitando de esta manera sorpresas de un bloqueo más adelante o en la fase de ejecución del contrato. Es también importante elegir proyectos prioritarios para efectos de control para que haya una respuesta rápida y el control no se quede un bloqueo, un impedimiento para que se concreten los proyectos. Es también muy importante construir una mejora institucional, guardar la experiencia, tener una base de datos para que los conocimientos puedan ser acelerados, se pueda acelerar el análisis y la construcción de proyectos basadas en análisis pretéritas. Y, siempre que haya el control sea posible, buscarse un trabajo conjunto, grupos de trabajos, para que se eviten las decisiones contradictorias con órganos de control que tiende a tener que una práctica no está aceptada y que otro órgano de control entienda que no solo es aceptada, sino que tiene que ser implementada. Es importante también que el control sea credible y hay que tomar mucho cuidado cuando se habla en control de los contratos, de la administración en general y de las APPs en particular. Es necesario que los formuladores, ejecutores de contrato tengan esta preocupación, que la capacidad de fiscalización sea efectiva. Necesitamos tener agentes públicos en cantidad suficiente, bien capacitados en tecnología. Es importante que los países se preocupen en visitar sus marcos jurídicos para que esté clara la atribución de función de cada órgano de control. Claridad en la atribución es muy importante, trae seguridad jurídica y un ambiente más propicio a la inversión. Mejorar los procesos de cooperación entre los controladores y la administración pública, de manera a construir en la medida de lo posible cada vez más diálogos entre lo que el gestor quiere implementar en términos de política pública por la contratación de APP y los eventuales riesgos, preocupaciones que puedan ser considerados por los controladores. Cuanto más cooperación, menor será la necesidad de posterior represión de agentes públicos y principalmente paralización de la prestación de servicios, de la ejecución de contratos. Y finalmente que los órganos de control puedan ser cada vez más actuantes y puedan enfocarse en la actividad fin, en la finalidad que busca un contrato de APP y no un análisis meramente burocrático del control por el control. Y la tecnología para ello, en los consensos facilita la construcción de los datos, la obtención de información y facilita también el diálogo diuturno entre los gestores y los controladores que tenga un potencial muy grande para llevar a resultados de mayor mérito. Son las sugerencias finales de este grupo. Me gustaría repetir que fue un gran honor de ser la relatora de un trabajo que es conjunto. Me gustaría agradecer a Michelle Alay que tuvo la amabilidad de esta invitación y agradecer ahora a los amigos. Después de un año tengo amigos y amigas y espero que tengamos muchas otras oportunidades de hacer una construcción conjunta para que las PPS de América sean más resilientes y presten más servicios a nuestra población. Muchas gracias. Gracias Patricia, muchísimas gracias por la síntesis tan cuidadosa y completa y por esta presentación. Como comentaste, hay mucha heterogeneidad en los órganos de control, ¿no? Mesmo que hagamos esta síntesis con mucho cuidado, es muy importante entender las diferencias y ahí, en este momento, me gustaría invitar a los colegas para conversar un poco más sobre las diferencias entre los países, los detalles. Entonces, aquí me gustaría invitar a Orlando, que es abogado, asociado senior de Morales y Beza, Vicente Magnoli, que es profesor de McKinsey University, Patricia Pella, que es International Consultant Infrastructure, Ayrton Rebén, que es auditor público de Porto Alegre, Rafael Morales de DIMAC, República Dominicana, Miguel de Nova, de director senior de la TAN, Corién Brown, para esta conversación. Muy bienvenidos, es un gusto estar aquí con todos para poder hacer esta discusión. Bueno, y empezamos, vamos a empezar por el inicio, ¿no? Como Patricia ha dicho, nosotros empezamos discutiendo un poco lo que es, ¿no? Y qué hacen los órganos de control. Y para esto, me gustaría empezar invitando a Miguel de Donavan sobre, en los contratos de APP que desarrollan México, Perú, Colombia, ¿quiénes son los encarregados de elevar el seguimiento en control de los contratos de APP? Miguel. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y este encuentro nuevamente con los amigos con los que desarrollamos el documento para el PPP Américas. En parte de las discusiones que tuvimos durante el desarrollo de todo este documento, nos vimos que, aun y cuando hay diferencias por países, en términos de cómo está el armado institucional para la gestión del contrato de APP, todas tienen, digamos, un hilo conductor general, uno derivado del armado jurídico del sistema legal, en el cual los contratos públicos son planeados, estructurados, licitados, adjudicados y luego desarrollados. Y veíamos, por ejemplo, que existen ciertas autoridades en cada uno de los países que tienen, si bien un mandato constitucional o un mandato de seguimiento, no precisamente tienen un mandato específico para poder regular ciertas APPs y ciertos contratos de concesiones. Apartados del tema principal de telecomunicaciones y de otro tipo de reguladores por sector, como por ejemplo en México hay una agencia de regulación de transporte ferroviario, hay una de telecomunicaciones, hay una de competencia económica, hay un, está en proceso una reforma a la ley de, al organismo regulador de energía, pero digamos que en México la firma y la evolución de los contratos de APPs y de concesiones básicamente siguen cayendo otra vez en el organismo promotor o en el sponsor del proyecto. En el caso de las concesiones carreteras o los APPs de conservación y mantenimiento es el Ministerio de Transportes el que realiza la gestión del seguimiento y control del proyecto. Lo mismo pasa en las APPs que tenemos en educación, en las que tenemos en salud, caen en el ministerio correspondiente, las que tenemos en seguridad caen en el directorado y en la comisión de seguridad que regula el sistema penitenciario y los, a diferencia de las concesiones de agua por un tema de la regulación distinta, son precisamente de naturaleza mixta entre los organismos estatales de agua y la organización nacional de la Comisión Nacional del Agua. En Perú pasa un poco distinto y en Colombia, el cual los entes promotoras siguen teniendo el control de los proyectos, ¿no? O sea, es el Ministerio de Salud, en el contrato del niño, en distintas otras concesiones es las entidades promotoras y Colombia ahora que tiene ya una nueva perspectiva derivada de que ahora tiene los primeros sociales que antes no tenían, ya había tenido una evolución clara con la gestión de la cuarta generación de concesiones carreteras con las 4G's, ahora que tiene ya cierres financieros de la primera social que fue el hospital de Bosa y que está en gestión de varios, se han dado cuenta de la necesidad institucional de que aunque el contrato pueda ser autocontenido y que el contrato pueda limitar la acción del contrato, el armado institucional arriba todavía creemos que requiere una visión y una reforma integral para poder atender el seguimiento y control de la experiencia que hemos tenido en los primeros, yo te diría, en los primeros 10 años en la región principalmente Perú, Colombia y Perú, los riesgos retenidos en las estructuraciones que se definen desde la originación o desde la prepactividad, toda esa administración de riesgos retenidos por parte de la entidad contratante o de la entidad pública son los principales puntos de inflexión, los principales puntos críticos que tienen. Después, el siguiente punto es revisar precisamente el tema de la administración de esos temas. No quiero ahondar aún más en este punto y siquiera lo tratamos adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Y ahí avanzamos con el tema de Perú. Patricia, pensando en el caso de Perú, ¿nos puede comentar acerca del control concurrente a las APPs que realiza la Contraloría General de Perú? ¿Qué tiene de especial? ¿Cuáles son las principales características? Muchas gracias, Michelle. Encantada de estar aquí y de nuevo verlos a todos y a todas. A todas y a todos. Y como dijo Patricia Sampaio, somos un grupo de amigos al final. Y eso es algo que no se consigue en dos días y que no se consigue tan fácil tampoco. Así que con eso empiezo a contestar y mis tres minutos van corriendo desde ya. A ver. Patricia, cuando hizo la presentación, ella dijo algo muy atinado, ¿no? Que es que los mecanismos de control se dan en diferentes momentos del ciclo de desarrollo de infraestructura, ¿no es cierto? Se dan en la etapa de acumulación, en la etapa de diseño, estructuración, y finalmente en la ejecución contractual. Y es ahí donde quiero centrar mi respuesta. Porque típicamente el control concurrente que hace la Contraloría General de la República, donde yo fui funcionario unos años, se da en la etapa de ejecución contractual. Digo típicamente porque no necesariamente solo se centra ahí. También se puede dar en etapas previas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el control concurrente? O, de alguna forma, como dijo Patricia, también vendría a ser una especie de control preventivo, porque si bien está dentro de lo que se puede clasificar como ex-post, no termina siendo un control posterior. Está un paso atrás. Entonces, ¿cómo se estructura? El control concurrente se estructura con determinados milestones. Estos milestones son llamados hitos de control. Me explico. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos ya en un contrato firmado que está en ejecución. Si yo estoy en etapa constructiva, los hitos de control durante, imaginemos, seis, siete u ocho meses, hasta un año o más, pueden ser los avances de obra respectivos, según cronograma. Y yo hago un hito cada cierto tiempo y voy, digamos, desarrollando un análisis de si se cumple o no con el establecido contrato y la normativa aplicable. Con eso voy terminando. Y para el tema, por ejemplo, si estuviéramos en un proyecto que está en fase operativa, yo lo que hago es reviso mi milestone o mi hito de control respecto del cumplimiento de los niveles de servicio, los KPIs. Ahí estamos. Clarito. Ejemplo de la vida real. Ok. Y para terminar, el control concurrente, no olvidemos, es muy importante que también lo mencionó Patricia, tiene naturaleza no vinculante. ¿Sí? Es decir, que termina siendo una recomendación a los gestores. ¿Sí? No es que tienen que cumplir sí o sí, pero dada la naturaleza y la potestad que tienen los órganos de control, especialmente las entidades fiscalizadoras superiores, como los tribunales de cuenta y las contralorías en nuestros diferentes países, obviamente los gestores no los toman como una recomendación, sino como un marcho, ¿no es cierto? Como una obligación, porque si no, ahí voy a tener problemas con contralorías. ¿Sí? Finalmente, a pesar de su naturaleza no vinculante, los informes de control concurrente lo que hacen es determinar situaciones adversas, que yo le llamo, para que se entienda mejor, red flags, que es donde la entidad le dice al gestor, oiga, por si acaso, tenga cuidado, porque si usted se demora en entregar los terrenos, va a incumplir esta fecha del cronograma tal, tal, y no va a poder hacer movimiento de tierras cuando le toca hacer papapapa, y así, por el estilo. Esa sería la explicación que tiene de especial, bueno, en realidad se ha hecho con tanta frecuencia y con tanto énfasis en Perú que ya viene a ser algo como incorporado que los gestores saben que sí o sí los va a acompañar la Contraloría, ¿no? En algunos casos ha servido mucho y en otros casos ha sido materia de controversia y hasta incluso de apuntar con el dedo y decir, por tu culpa, entidad de control está paralizado el proyecto, o he tenido que levantar tantas observaciones, entonces ya no he podido adjudicar en esta fecha, sino en esta fecha más dos o más tres meses ¿no? Lo cual es discutible, pero finalmente son cosas que pasan y en función a cuán popular o sexy sean los proyectos se va a ir, digamos, mediatizando, ¿no? Las APP típicamente tienen esa característica. Listo, ahí me quedo. Disculpen, me pasé minuto y medio. No, muchísimas gracias Patricia, creo que es súper interesante este caso y esta discusión del control y concorrente en el caso de Perú, súper interesante. Y ahora salimos de Perú y vamos a hablar un poquito de Chile, Orlando, ¿podrías comentarle cuál es el rol de los órganos jurisdiccionales en el control de APPs? ¿Cuáles son las peculiaridades del caso chileno? Muchas gracias, Michelle, y bueno, y esto, de nuevo, muchas gracias a todos los que estamos acá, a los amigos que formamos durante estos dos años de trabajo. Y de nuevo, gracias por la invitación, obviamente. Mira, discutimos bastante este tema, yo creo que una de las discusiones extensas que tuvimos, como dijo Patricia al principio, fue decidir el alcance del concepto de control y por ende los órganos que los podían ejercer. Y después de discutirlo bastante, nos pareció que aunque los tribunales de justicia, que pueden ser tribunales ordinarios o arbitrales, no entran normalmente en el concepto de órganos de control, finalmente sí desarrollan ciertas actividades que terminan controlando el proceso de una APP, sea desde el punto de vista de la estructuración del proceso y la adjudicación del mismo, o posteriormente cuando actúan con una especie de resguardo o control ante el ejercicio del control administrativo o el control o la ejecución del contrato. Y es por eso que dividimos el rol de los tribunales o de los órganos jurisdiccionales tanto en un control del proceso administrativo de adjudicación y un control relacionado con el proceso de ejecución contractual y el rol que toma el controlador durante el curso de la APP. En el primer aspecto vimos que en general esto se ocurría en Brasil, Chile, México y República Dominicana existía la posibilidad de un control formal del acto administrativo e incluso en Brasil se nos daba el caso que había podido haber incluso un control de fondo a partir de principios constitucionales controlar la economicidad la eficiencia de un proyecto que obviamente le daba un rol aún más importante al órgano jurisdiccional a diferencia de lo que ocurría con Perú y Uruguay en que este rol no era tan relevante pero donde vimos también que había un gran trabajo básicamente era lo que podríamos denominar el control del control o como un órgano jurisdiccional intervenía durante la ejecución del contrato y ahí yo les contaba que en Chile era un caso bastante particular puesto que un órgano jurisdiccional que puede ser un tribunal de la república un tribunal ordinario o incluso normalmente un tribunal arbitral tenía la posibilidad de controlar o verificar si una decisión del órgano de control establecido por la ley se ajustaba o no a la ley y por ende era una especie de resguardo o de beneficio al particular que enfrentaba una sanción o una declaración de incumplimiento tenía la opción de recurrir a la justicia arbitral o a la justicia ordinaria y esto al menos desde el punto de vista chileno incluso era bastante atractivo puesto que daba una especie de seguridad al inversionista de que enfrentado una dificultad no se iba a encontrar con un órgano estatal jurisdiccional pero estatal para resolver la controversia sino que ante un tribunal privado que falla con forma de derecho y eventualmente sujeto incluso a un recurso ante la justicia ordinaria eso es más bien excepcional y les comentaba además que la evolución más reciente de la ley chilena en materia de concesión de obra pública principalmente además de este control arbitral incluía incluso la posibilidad de recurrir a un denominado dispute board que es lo que se conoce como el panel técnico de concesiones en que yo podía pedir que se controlara la ejecución del contrato desde el punto de vista de la negativa por ejemplo de derechos hacia el privado la administración me niega un derecho a un sobrecosto a un pago adicional y yo voy a este panel técnico y eventualmente a la comisión arbitral a reclamar por esta decisión Muchísimas gracias Orlando que muestra bien la complejidad que es cuando vemos el control de esa manera tan amplia el control del control y nos trae muchas cuestiones y desafíos de limitar bien la cuestión y en el caso de Chileno creo que es un tema muy interesante para nos ayudar a pensar cómo avanzar en este sentido pero hablamos mucho de América del Sur y ahora me gustaría invitar a Rafael nos contar un poquito sobre República Dominicana Rafael ¿cuáles son las entidades administrativas que tienen algún impacto en el control de los proyectos de APP en República Dominicana? Hola Michelle un gusto estar aquí y poder saludar a todos los compañeros que hemos estado colaborando sobre esta guía en los últimos tiempos mira te cuento un poco lo que tenemos en República Dominicana que me parece que de los países que estamos analizando es la que tiene la legislación más reciente o por lo menos la que ha adoptado su legislación en febrero del año pasado y de hecho todavía no se ha materializado concretamente un elemento de control o ni siquiera un proyecto concreto adjudicado bajo esta modalidad pero la realidad es que en nuestro ordenamiento jurídico existen al menos cuatro o cinco entidades que tienen algún tipo de incidencia en aspectos de control tenemos los controles tradicionales como es la cámara de cuenta o los tribunales de cuenta que en el caso dominicano ejercen un control básicamente externo y exposto respecto a los aspectos materiales del contrato es decir si el proceso evalúa la legalidad si el proceso de selección fue conforme a derechos si se adjudicó concretamente y puede controlar algunos aspectos materiales del contrato pero también tiene algún impacto la Contraloría Nacional en todo lo relativo al cumplimiento o al libramiento de los pagos que se puedan realizar en un proyecto ejecutado bajo la modalidad de la Contraloría va a revisar que se hayan cumplido todos los requisitos administrativos previos a un pago o la liberación de un pago que vaya a realizar al contratista también tenemos algunos órganos de adicionales administrativos como es el caso de la de procompetencia que puede tener una incidencia en algún en la fase previa de planificación del proceso para determinar si ejerce y por igual la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para toda la parte de la estructuración de los procesos de pliego pudiera involucrarse y tener algún elemento de incidencia y controlar estos aspectos previos al proceso de selección finalmente está la Dirección General de Alianza Público Privada que es un órgano autónomo descentralizado especializado y técnico que va a supervisar y va a ya tener unas funciones más concretas de supervisión pero para ir concluyendo nosotros tenemos ese desafío de ver cómo estas distintas entidades que intervienen de una u otra forma en los mecanismos de control van a interactuar de manera concreta cuando tengamos ya las primeras experiencias de contratos de ejecución y que se puedan generar procesos de control ex ante ex post o con concomitantemente muchísimas gracias Rafael solo un seguimiento en relación a esta como te ha dicho República Dominicana tiene muchas cosas nuevas y una de estas es la recién criada Dirección General de la Alianza Público-Privada ¿cuál específicamente el rol de control de esta dirección? Mira muy buena pregunta la la dirección general tiene un papel fundamental y en el control que ejerce quizás no entra dentro del ámbito por así decirlo más tradicional del concepto de control pero tiene un mecanismo más bien de supervisor y de regulación y de control de tanto de la fase de estructuración previa es decir determinar que un determinado proyecto califica para ser ejecutado bajo la modalidad de APP conjuntamente con otros órganos que deben de dar su opinión y tal pero esa fase fundamental de determinar la prefactibilidad y declarar de manera concreta el interés público de realizar una iniciativa bajo la modalidad de APP es una de sus principales funciones y la segunda es controlar la gestión o la supervisión del contrato concreto de APP yo creo que a grandes rasgos estas serían hay otras otros aspectos adicionales pero a grandes rasgos son las dos principales funciones que pueden tener un impacto concreto más de control que de regulación concreta fenomenal muchísimas gracias ahí traiendo innovaciones dentro del caso de república dominicana y miramos mirar cómo va a ser la efectividad en los próximos años muchísimas gracias entonces para intentar cerrar mirar las diferencias quería volver a hablar con Miguel Miguel si fomos intentar cerrar cuáles son las principales funciones que deben desarrollar las agencias o las entidades de control dentro de un contrato de APP si tú pudieras sintetizar cuáles serían estas principales funciones que deberían de tener es primero una participación proactiva la función sería una participación proactiva y consultiva en la primera fase determinar los órganos públicos y tener una entendida muy entendida para entender la nature del contrato y la necesidad del cuerpo para desarrollar la segunda sería función de una acción durante el proceso inicial de construcción de los activos de los assets y tener una fusión de poder validar expos que lo estuvimos revisando durante mucho tiempo en las discusiones las evaluaciones expos para ver si todo el proceso del caso de inversión pública y eso es lo más importante hacemos estos proyectos porque el caso de inversión pública es atractivo para el gobierno y es atractivo para la ciudadanía y es atractivo para el sector privado tenemos tres alineamientos de incentivos que tenemos que da nacimiento al proyecto si si eso no se verifica después en un seguimiento exposed y va acompañado de una entidad de control cualquier digamos variación en este mecanismo de exposed que derive de un reequilibrio de un rebalanza de una rebalanza en los términos del contrato o de una o de una digamos mejora al contrato no vamos a tener un proyecto que sea existoso y un proyecto que no va a cumplir con la expectativa que tienen todos los gobiernos para desarrollar este tipo de proyectos Muchísimas gracias Miguel entonces tenemos estas funciones pero también tiene desafíos como tú terminas tu charla diciendo mira tenemos algunos desafíos para que eso sea de verdad exitoso dentro de este mundo de desafíos me gustaría invitar Orlando a comentarnos un poquito de existencia y riesgo de superposiciones de funciones de control o entes controladores que Patricia había comentado inicialmente pero me gustaría ir hablando que tú comentas un poquito más sobre este tipo de desafío gracias gracias Michelle efectivamente en el trabajo que hicimos fuimos detectando que dentro de los problemas del control en APP y por ende un desafío en mismo era la interacción y básicamente muchas veces la superposición de las funciones de control entre el controlador establecido por la ley y el órgano contratante e incluso entre los distintos órganos que por ley ejercen el control de un proyecto de APP y esto veíamos que principalmente se debía a una falta de coordinación entre los distintos órganos y lamentablemente en muchos casos también porque no había claridad respecto del rol que cada uno de estos órganos tenía que asumir en las distintas etapas de un proyecto de APP esto evidentemente generaba riesgos o problemas primero de demoras porque si es que esta superposición y problemas se verificaban durante la estructuración del proyecto naturalmente el lanzamiento de la APP iba a demorarse y se debía perder este tiempo político la oportunidad política que comentaba Patricia al comienzo y de hecho ahí veíamos un tema bastante interesante que nos relataban nuestros amigos de Brasil que había ocurrido con la concesión del mercado municipal de Porto Alegre y peor aún creemos incluso esta superposición creaba incertidumbre porque existía incertidumbre tanto para el privado que no tenía claro quién era el controlador cuáles eran los roles que asumía y cómo debía concordar los distintos roles que se estaban verificando y también habían riesgos incertidumbres para los propios órganos de control puesto que se veían expuestos a que sus decisiones o falta de decisión respecto a ciertos puntos o falta de elaboración en ciertos puntos fuera posteriormente controlada y ellos mismos verse expuestos a sanciones posteriores y en ese caso era interesante lo que ocurría por ejemplo en las concesiones chilenas en que la concesión está sujeta a un control relativamente directo de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas que es el órgano concedente que se llama el inspector fiscal pero a su vez como funcionario público su intervención está sujeta al control de la Controlería General de la República entonces bien podía este funcionario tomar o no tomar una decisión en un momento determinado y años después llegar a la Controlería realizar una auditoría y determinar que no obró bien en ese caso concreto y bien sancionar o iniciar un proceso contra este funcionario o bien ordenar que se haga el control y vemos que tenemos sanciones por ejemplo que se interponen tres cuatro años después de que ocurrió el hecho que se está sancionando porque se dio cuenta que no se verificó la multa en el momento respectivo y volvemos atrás y iniciamos todo el proceso entonces claramente esto genera ineficiencia incertidumbre que son desafíos importantes que consideramos abordar Muchísimas gracias Orlando y Aito ha levantado el juego para Ayrton y es un gusto poder invitar a Ayrton a hablar un poquito más sobre este tema y voy a hacer el cambio para portugués que es un gran placer poder hablar con sus compatriotas Es un gran placer poder hablar con los compatriotas el trabajo nos muestra que tenemos órganos de control en tres esferas federal estadual y municipal ¿Cómo podemos hacer para uniformizar las visiones decisiones de los proyectos de PPP de misma naturaleza? Muchas gracias Michelle por poder participar de este proyecto gracias es un placer rever a los amigos que durante largos encuentros y durante muchas conversaciones nos acercamos es un agradecimiento especial a Patricia Sampaio que se dedicó mucho para poner todo en el papel en Brasil tenemos tres esferas en la federación estados y municipios tenemos también tribunales en los tres niveles solo en el área municipal no tenemos eso tan diseminado en este sentido el análisis de las APP de concesiones son guiadas por la titularidad de los servicios con infraestructuras si es federal tenemos el tribunal de cuentas de la federación en el caso de los estados las penitenciarias las cárceles las las carreteras tribunales de cuentas de las estas municipalidades tenemos también donde en Brasil tenemos una asociación de los consejeros del tribunal de cuentas desde el mil 2015 desempeñado por los tribunales en el caso del saneamiento y también verificar eso por una auditoría entre los pares por otra parte tenemos una institución en Brasil que congrega el conocimiento la investigación que se llama IRBE Instituto Ruy Barbosa y el año pasado implementamos un comité técnico de concesiones PPP tenemos que acercar estos dos modelos crear una buena comunicación y intercambio de conocimientos entre la medición y el área de conocimiento e investigación que el Instituto Ruy Barbosa puede producir y entregar conocimientos capacitación buscando uniformizar dependiendo del tipo de proyecto sea saneamiento carreteras o en el área federal de energía eléctrica por ejemplo muchas gracias Ayrton y pensando en esta relación entre instituciones en este reto me gustaría invitar al profesor Vicente para que nos hable un poco sobre la relación con la autoridad de la competencia en el estudio se demuestra la relación entre los órganos de control y la autoridad cuál es la importancia cuando hablamos de PPP hola Michele es un placer revertir a Ana Beatriz a todos los colegas y los que no están presentes pero que pude tener la oportunidad de verlos en muchos encuentros estamos juntos discutiendo este proyecto es un honor discutiendo este proyecto del BID y esta cuestión de la competencia en un primer momento puede parecer que no tienen ninguna relación con PPP órganos de control pero desde el inicio fue el tema de nuestra investigación y de nuestro trabajo de hecho hay una relación muy fuerte las autoridades de competencia no son órganos de control de PPP pero desempeñan un rol muy importante para que los proyectos de PPP y las licitaciones se hagan respetando la competencia respetando la libre iniciativa la libre competencia y entregar los mejores resultados a la sociedad para la sociedad esta relación de competencia y los otros órganos de control puede ocurrir cuando estructuramos un proyecto en que la autoridad de competencia va a ser como la advocacia de la competencia diseñar cuál es el mejor formato competitivo para que este proceso ocurra de la misma manera la autoridad de competencia que no es un órgano de control puede contribuir mucho con los órganos de control para la detección de relaciones de competencia y los carteles más específicamente por ejemplo el guía de combate a los carteles hecho por el CAD que es la autoridad de competencia en Brasil que puede se puede cualquier órgano de control puede utilizar y en este sentido en 2018 se firmó un acuerdo un protocolo de entendimiento entre CAD y el tribunal de cuentas de Brasil para que para que tengamos un intercambio de competencias entre estos dos órganos muchas gracias Vicente y ahora para seguir hablando de retos y de los próximos pasos para seguir en los desafíos me gustaría invitar a Ayrton para discutir esta interacción el estudio aborda la entre los controladores y los controlados mucho muy asociado al proceso de asimetría de informaciones del impacto del ciclo de concesiones de PPP en el caso brasileño qué medidas pueden que se puede implementar para mitigar eso qué tipo de mejoras qué podríamos hacer para mitigar este reto en tu opinión Ayrton en Brasil tenemos una velocidad de colocación de proyectos en APP que se aceleró en los últimos seis años en la esfera municipal principalmente con la aceleración de estos proyectos los tribunales de cuentas tampoco tenían una mirada girada a las análisis de largo plazo los tribunales hicieron un esfuerzo grande y rápidamente para poder responder a la demanda de las licitaciones y las análisis lo que observamos es que los tribunales deciden de manera colegiada pero estas decisiones estaban muy guardadas no tenían un mecanismo de difusión mecanismos que hicieran que esta decisión pudiera ser corregida para demandas de proyectos lo que los tribunales necesitan de ahora en adelante es ampliar las decisiones técnicas compartir sus normativas dar transparencia y su manera de ver los análisis y llegar con la academia que forma los que van a desarrollar los proyectos que van a ser brindados al gobierno y los tribunales tienen que salir de la caja tienen que interactuar más con la sociedad muchas gracias a ir y bueno vamos a seguir con este tema de mejoras voy a volver ahora al español para hablar un poquito más del tema de las mejoras no miguel cuáles son las principales mejoras que se puede incorporar en los mecanismos de control y las distintas etapas desde la preinversión desarrollo de licitación seguimiento terminación en tu en tu visión cuáles son las principales mejoras que se puede incorporar yo diría la principal mejora y creo que es una mejora transversal que es necesaria es la profesionalización de los cuerpos involucrados en estos y una una reforma institucional fuerte para retener el talento que se ha estado capacitando durante muchas durante muchas etapas en todas las entidades para que ese conocimiento institucional se quede porque lo que pasa es cada cada administración o incluso cada proyecto parece que inventamos el hilo negro o inventamos nuevamente las cosas y es un recapacitar y regresar al tema entonces yo diría que cualquier acción que hace el gobierno para implementar nuevos mecanismos de procura y atracción de inversión tiene que traer aparejada un compromiso de capacitación institucional y de fortalecimiento institucional y la primera es precisamente los mecanismos de control y seguimiento que deben de tener esa capacidad eso te va a abrir que dentro de las etapas previas donde los patrocinadores públicos empiezan a tener conocimiento y empiezan a hacer partícipe a los organismos de control dentro de sus propias dependencias o de sus organismos institucionales sepan el armado del contrato o sepan más o menos las características de los proyectos los riesgos tradicionales los estudios que se generan para poder facilitar ese tema durante el desarrollo de la licitación yo diría vuelvo al tema de la capacitación y de la institucionalización que es hacerse de conocimiento del mercado entender las condiciones del proyecto para que puedan entender por qué las condiciones de los pliegos determinan ciertas capacidades mínimas ciertos requisitos de capital ciertas experiencias previas como son los programas de ejecución eso va a permitir que durante el seguimiento y sobre todo en la terminación que ahí viene otra otra gran oportunidad que se tiene que abrir que es la profesionalización en la generación de instancias jurisdiccionales especializadas en tipos de contrato como el que por ejemplo Chile lo tiene creo que de lo más avanzado Brasil ahorita lo está empezando bien pero pero no no hay que hay que gestionar que haya una instancia jurisdiccional que esté capacitada como hay ciertas audiencias y ciertos tribunales especializados por materia por telecomunicaciones en energía haya en tema de infraestructura haya en tema de proyectos concesionados y estructuras con inversión privada a largo plazo que hagan que toda la estructura contractual desde los mecanismos de conciliación los arbitrajes o el caso de que se complique y vaya a una terminación judicial sea del conocimiento del juzgador que permita encaminar de mejor forma la terminación en su caso del contrato muchísimas gracias Miguel y ahí uno de los temas cuando pensamos en mejoras siempre cuando pensamos en inversiones a largo plazo yo estoy trabajando muchos años con infraestructura entonces estamos siempre pensando en muchísimos años y para eso la planeación es un tema central y la eficiencia de las APPs del proceso de control tiene una relación fuerte con este proceso de planeación entonces me gustaría invitar a Patricia para nos comentar un poquito sobre el tema Patricia bajo la premisa que los países de la región deberían orientar sus esfuerzos principalmente mejorar su planeación incluir la programación y priorización de las APPs minimizar sobrecustos y minimizar gestionar demoras que son evitables ¿cómo pueden construir los órganos de control de América Latina en esta dirección? ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de control? Ok gracias gracias Michelle para ordenarnos y seguirnos al tiempo creo que se puede dividir la respuesta en dos aspectos los exógenos y los endógenos y para no repetirme con Miguel voy a empezar por los exógenos vamos a ver de saque los agentes del sistema tienen que efectuar sus respectivas reformas y mejoras que es lo que acaba de decir Miguel en todo el ciclo de desarrollo de infraestructura que están precisamente mencionadas en la misma pregunta tienen que planear mejor de manera transparente transversal estratégica ¿no es cierto? a ver tienen que evitar las situaciones de descoordinación interinstitucional en todos los países a todo nivel de gobierno sucede entonces si eso sucede entre imaginemos dos partes en un contrato sumemos sumemos las partes entonces se hace más complejo ¿no? otro tema que podría ser un motivo de mejora o reforma es que se tenga en cabeza y lo ha dicho Miguel de alguna manera es el cambio de cultura organizacional de los propios sistemas públicos que es una palabra muy es una expresión bastante fuerte pero eso ¿qué implica? que realmente se interiorice que estamos hablando de alianzas de largo plazo ¿no es cierto? y que tienen que estar basadas en tres cosas diálogo cooperación y confianza mutua porque si no cualquier mecanismo cualquier marco legal regulatorio lo que fuese por más impecable y óptimo que esté no va a funcionar ¿no es cierto? porque una cosa es tener un marco y otra cosa es saber implementarlo y poder implementarlo de manera eficiente exógeno es decir primero tienen que hacer la tarea los agentes principales porque si no no se van a poder alinear los órganos de control más allá de que sean o no las contralorías o los tribunales de cuenta ¿sí? y lo otro que lo ha dicho Orlando y lo tenemos clarísimo todos los que estamos metidos en este negocio de infraestructura es tiene que haber una clara limitación de competencias porque si no nuevamente entramos en no yo no hago esto no reviso usted lo revise no yo ¿por qué lo voy a revisar? revísenlo usted ¿no? y entonces la accountability se va difuminando hasta que llega un punto en que se desaparece y se empiezan a escribir los informes diciendo tú y yo no tú ya ok endógeno con eso cierro a ver indudablemente vamos a ser sinceros hay temor en toda la región creo que es algo propio de América Latina más que de otras regiones del mundo hay temor en los funcionarios y funcionarias públicas de qué es lo que puede interpretar un órgano de control y la toma de decisiones está sujeta a eso psicológicamente hablando y desde el punto de vista profesional y como bien dijo Orlando pueden pasar cuatro años y de pronto me cae una sanción con responsabilidad penal o civil pero yo ¿qué hice? yo ya ni siquiera trabajo ahí yo trabajo para un organismo internacional no pero cuando fui a funcionar ¿vamos? último el tema de la digitalización de inteligencia artificial que mencionó el Pati Sampaio importantísimo pero en mi opinión personal es una segunda derivada en la ecuación porque primero tenemos que hacer todo lo que ya hablamos al principio y luego lo demás yo creo que viene va a decantar de todas maneras es decir imagínense si los países de por sí no efectúan evaluaciones expuestas a las APP no tienen sistematizados sus sistemas de seguimiento ¿no es cierto? ni de manera analítica ni no tienen repositorios en fin como ya conocemos y encima eso le colocamos que además no están no están sistematizados y digitalizados y no hay digamos una listo ya terminé y no hay digamos una una un sistema que permita que esto sea más eficiente pues complicado ya pero a ver hay mucho por hacer no es para desmoralizar a nadie pero también hay que ser francos y decir oiga miren nuestra línea base está compleja entonces hay que empezar por lo más importante y seguir para adelante y los órganos de control son absolutamente claves en ese proceso listo disculpen que me pase el tiempo muchísimas gracias Patricia y ahí tú tocas toda la parte de información y fortalecimiento institucional que es central ¿no? con esos diferentes elementos creo que es muy importante y es una base ¿no? para que la cosa funcione como tú comentaste pero ahí toca un tema súper interesante que mirando para frente ¿no? vamos a estar pensando el proceso de digitalización ¿no? no es la hoy todavía pero esto es lo que está venido que vamos a tener que entrar en este tema entonces en ese sentido me gustaría invitar a Vicente que nos comente un poquito vuelva a pasar a portugués y convida a Vicente para que nos cuente un poco en esta era de economía digital Vicente por favor cuéntenos un poco más sobre este proceso de digitalización que estamos viviendo de la economía y de los diferentes órganos de este proceso de las instituciones utilizando esta nueva tecnología ¿qué es lo que está pasando? las nuevas tecnologías se están utilizando para detectar y reprimir infracciones correccionales relacionadas con las PPP en el campo en que actúa ¿cómo se está dando este proceso? gracias Michelle bien el ejemplo que nosotros claro llevamos al trabajo es de Brasil se llama Proyecto Cerebro es un proyecto que empezó en 2015 en el CADE la Autoridad de Competencia la Agencia de Competencia de Brasil utiliza básicamente Big Data para reprimir a los carteles detectar y reprimir a los carteles es una medida con un gran potencial para ayudar y controlar incluso la ejecución de contratos administrativos y detectar eventuales fraudes en licitaciones el proyecto Cerebro es interesante porque es alimentado por una base de datos de diferentes órganos de control en todo el país donde hay procesos de licitación APP por ejemplo toda esa información llega al proyecto Cerebro y utilizando grandes datos Big Data podemos detectar si hay combinaciones de ofertas y la oferta proviene de los mismos de diferentes competidores pero de un único ordenador es decir son nuevos instrumentos no son recientes evolucionan a todo momento pero es una práctica que ya existe en Brasil y en el mundo bueno todo el mundo la digitalización es claramente necesaria hay países que crean unidades de combate y fracciones digitales instrumentos necesarios y como dije la autoridad de la competencia no es un órgano de control sino más bien que debe trabajar fuertemente al lado junto a los órganos de control para reprimirlas sin fracciones muchísimas gracias Vicente y ahora quisiera invitar a Patricia Sampaio le pediré que nos cuente en dos minutos bueno que haga sus consideraciones finales sus observaciones finales con relación al debate para que bueno culminemos dentro de unos momentos la reunión Patricia yo pienso que todos los aportes y planteamientos que llegaron mediante las preguntas y respuestas ilustran la riqueza del proceso que ha sido la construcción conjunta de este informe yo he aprendido mucho nosotros tenemos soluciones diferentes que provienen de países diferentes y el mensaje final de mi parte es que la heterogeneidad siempre es algo malo claro el tener una base común entre las autoridades de control para que puedan intercambiar experiencias exitosas de las Américas y contribuir a la mejora de los procesos de control es algo que todos queremos pero a la vez las soluciones creativas salen de la heterogeneidad las soluciones innovadoras y como sabemos somos países muy diversos ¿qué es la solución de control para un cierto grupo de APPs en un contexto histórico de un país quizás no es adecuado para otro entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue a través de los diferentes boxes con todos los aportes de todos los presentes con sus experiencias y aportes tratamos de ilustrar los problemas y desafíos y también las experiencias que sí están funcionando y quisiera una vez más reiterar que ha sido un honor participar de este proyecto un momento de construcción un agrado haberles conocido a todos ustedes y espero que podamos dar continuidad a este debate que sigamos construyendo juntos cuenten conmigo en todo lo que yo pueda hacer de mi parte por favor contacten conmigo estaré siempre a su disposición les agradezco especialmente a Michelle y Ana y todo el equipo de BID por el soporte y a todo el equipo por la confianza por haberme permitido relatar el trabajo es un relato tan solo de una construcción conjunta de la cual tengo mucho orgullo muchas gracias gracias Patricia y para culminar yo creo que es importante hacer hincapié en la importancia de la relación público-privada de la región pues realmente este proceso de recuperación es clave el proceso de desarrollo creación de empleo de realmente impulsar la economía las empresas las pequeñas y medias empresas todo ese proceso de recuperación del crecimiento tras la crisis de la pandemia tan fuerte impactó a las regiones realmente clave y el trabajo de fortalecer las alianzas público-privadas es esencial para incentivar esta relación y la inversión del sector privado en diferentes áreas entre las cuales el sector de la infraestructura energía transporte agua saneamiento entre otros entonces ahora bueno si quisiera subrayar porque cuando hablamos de control nos referimos de alguna manera al fortalecimiento institucional las instituciones que funcionen mejor que permitan que los contratos sean más efectivos que la región sea más efectiva es algo que está fuertemente vinculado con la visión del banco relacionado con el desarrollo con el poder realmente generar este desarrollo me complace mucho poder estar en esta discusión muchas veces suena algo técnica pero que está totalmente relacionada con este esfuerzo del desarrollo a la recuperación económica tan importante para toda la región y así entonces quisiera agradecerles a todos los involucrados en el proyecto no solo a los presentes pero muchísimas gracias también al webinar una buena manera de hablar de diversidad y a todos los que también participaron de las reuniones de los papers les invito a que lean el documento que estará online público en línea agradecimientos al equipo del banco a Ana Beatriz por todo el apoyo durante el proceso y a todos muy animados en realidad como TPP América 2021 TPP América 2021 les dejo un fuerte abrazo a todos